¿Aquí no estás dando de nada? ¿Me tocas? No, estoy solo... ¿Eh? ¿Por qué? Nomás... ¿Por qué? Nomás de curiosidad Ah, sí! Sí, porque ellos son inmigrantes, ¿verdad? Y necesitan... de ayuda para seguir el camino ¿Es una iglesia? Sí ¿Es una iglesia? No, este... No, no es una iglesia ¿Es de Tijuana? Yo vivo aquí Ah, sí, pero no es nacido en Tijuana Soy de Guadalajara Ah, Guadalajara Sí Sí, me voy para Guadalajara ¿Y Guadalajara? Sí ¿Está ahí en Guadalajara? Sí Sí Cuando vayas, baja el lago aquí Ah, sí? El parque, aquí lo digo Sí El parque Agua ¿Está allá cerca del centro? Sí Ah Nomás me preguntan por... Atemajara Sí De Amos Atemajara Es... Es... Como... Por decirlo aquí en Tecate Ah, sí Está derretirado Y está bien bonito Sí En el agua azul... Está... Hay un... Un grisaluma Un grisaluma Un grisaluma Un grisaluma Sí Y en Atemajara Allá hay... Se puede bañar en el agua calientita Ah, sí Termales... Agua termales Ah, bonito Ajá Sí Si llegas y te metes a unas finas grandes calientitas Sí Bien... A gusto Luego sales de ahí Sí Y puedes... Puedes comer en una casa como... Como tu capa Ah, bueno Es un restaurante Pero sin acá Ah, sí Te hacen tus bebidas y tus bebidas con la mano Ah, sí Entonces ahí hay muchas cosas ricas Sí Sí Y ahí hay mucho verde No Hay este... Como paisajes Sí Y en el... Ah, bueno No más cuando vayan, no más preguntenles ¿Cuál es Atemajara? Sí El Batán, así se llama Atemajara Batán Ah, es cerca... Hay pirámide ahí, ruinas Ajá Ajá Ajá, bueno Bueno Pero haces bien... Está bien bonito Sí Sí Bueno, oíste Me llamo Pablo Yo me llamo Beatriz Ah, Beatriz Un poco de esto No más que estaba mirando la vez en mi casa Ah, sí Que me hablaron que están ahí por... Fueron deportados ¿Verdad? Casi se quedan y se quedan más Sí Sí, yo aquí... Yo ya tengo... 24 años aquí ¿En Tijuana? Sí Yo tengo 51 Ah, sí ¿Y trabajas en San Diego o en Tijuana? No, aquí... Yo vengo tortas Ah, sí Como ya no me tienen al trabajo Vengo tortas de... De jamón con queso fresco Ah, bueno Vengo dulces... Vengo... Yo que... Dios me vende... Ahora voy a vender tortas Ya voy con mi mandado Sí, es... Es como... Ya es empresaria Sí Más que... Vengo 5 tortas en la mañana Y 5 en la calle Ah, bueno Aquí para... La gente que va a... Almozar En la mañana... Los trabajadores... Allá vengo... Imagínate Ah, sí Y ahí ya vengo... Me compro mi mandado Y hago otras 5 en la tarde Sí Y ahí me sale pues... A comprarme mis guaritos Mis tortillitas Ah, qué bueno... ¿Todos los días? Sí... Un día sí, un día no... Todos los días no puedo... Porque no tengo mucho dinero Ah, sí Porque... Vendo dulces... Y luego de los dulces... Saco para los tortas Los tradicionales Ajá Sí... Y ahí este... Compro tortas... Un día vende dulces... Y otro día vende dulces... Sí... Porque no puedo vender... Un día vende dulces... No... 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 Ah, sí... Uy, ahí... El infancy... Un día vende dulces... No... El infancy... No lindung... Consulti... No, sí... Look... Gracias... Estén... Un día FIN Si, para llorar su vida, no? Si Pero hoy es mi vieja, esta viejita pero esta buena Si Y tengo que armar esto Pero esta buena ¿Para cuando se va de aquí usted? Voy hoy ¿Hoy se va? Si, me voy hoy ¿Para donde se va de aquí? Me voy para Mexicali ¿Para Mexicali? Si Si ¿Se va a ir caminando? No, creo que voy a conseguir caminar Ok, iba a decir Esta muy lejos ¿Cuánto tiempo? Si aquí en Mexicali en carro hace 3 horas Si Caminando yo iría Las 2 Si Yo creo A lo mejor las 24 porque Si Parando, descansando Comiendo Algo Pero caminando, ¿Crees cuánto tiempo sería? Un día Todo, como si se va ahorita Llega A esta misma hora Ya Ah, son como 40 kilómetros No Por ahí Ah, si No es mucho Porque como le digo, en carro son 3 horas Un día Sí Sí Yo diré 24 horas, ¿no? Sí Sí ¿Crees que hay más gente aquí que estaba ahí en los estados o entonces que están esperando para cruzar? Sí Sí Es que Porque hoy es mi día de regalar Entonces Mire Solo para Es que voy a regalar para la gente que está Bueno ¿Es mi día? Sí Sí Aquí Aquí No muchas Todas Hay Hay gente que aquí vive, pero la mayoría de ellos están creyendo que están frente al otro lado. Unos la hacen y otros. Sí. Es que esto hace parte de mi trabajo. Es parte de esta caminata que estoy haciendo. La caminata, entonces tengo que ir. Hoy es el día de regalar. Tiene como ciertos días de hacer algo? Sí, hoy es el día. ¿Qué tipo de gente? Hay gente que está tratando nomás de... O que fue deportado, que está esperando para cruzar. Para que... Bueno, no es mucho, pero es lo que... Bueno, no puedo ayudar. Pues un poco es algo. Sí. Ayuda algo. Él. Él está esperando cruzar. Sí. Bueno, voy a regalar más dos dólares. Es decir, que tengo... Creo que te ayuda, ¿no? Solo... Perdón por... Exacto. Él. No, no, no. Él. Ella. Gente que está esperando para cruzar. Bueno, no tengo mucho, pero... Solo un poquito para... Porque hoy es mi día de... De regalar para... La gente que está... Que fue deportado o... Tres dólares está bien, no tengo mucho, pero... Bueno... Tengo que repartir la... Gracias. Él. No, gracias a ustedes. Porque gracias. Es que... En verdad es para el mundo... De preguntar este... Te ayudé a alguien. No sé si voy a decir sí o si no. Pero cuando me fue a... A cruzar siempre pregunto si ha ayudado a alguien. Entonces... Tres dólares está bien. Yo lo leo. Amén. 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 Ellos están esperando a cruzar. Bueno, es que no tengo mucho. No, pero como que se pueda está bien. Está bien. Muy bien. Un parís, una juntada... Por lo que sea. Y si... Es una de las comentarios que estamos haciendo. En verdad estoy artista y este es mi trabajo. Hoy es el día de... estoy cruzando... se llama Noticias de América y estoy cruzando todas las Américas y hoy es el día de... Es que la verdad es que cuando me preguntaron... bueno, uno más... es que no tengo muchos. Todo está bien. Gracias. Todo bien, carnal. Gracias. Gracias. También. Sí. No más quieren estar. Sí. Todo. Nada más. Qué bueno. Gracias, muchas gracias por... No se preocupen. Qué bueno que encontré a ustedes para... No se preocupen. Yo como les digo, yo aquí siempre ando así. Nada más esta mierda intento, tratando de hacer algo para comer o si no, pues... No sé. Me encuentro solo y quiero caminar. Sí. Pues aquí no nos corresponde a la policía. Sí. En veces. En veces. Sí. En veces. give a... Él quiere chutar. Sí. Él está queriendo chutar para pagar... permiso el esta haciendo un dia que el tiene especial para no mas para el, es un artista el que viene a tomar fotos de cosas de la tierra y hoy esta regalando si, es que hoy es bueno regalar para la gente que fue deportada o que intenta cruzar si, 4 dolares esta bien gracias mucho gusto muchas gracias hombre llame a alguien si esta esperando mire alla donde esta esta puerta abierta si hay una muchacha y un muchacho que quieren cruzar esta puerta, esta azul? si, estan deportados estan esperando a cruzar ellos si ellos si necesitan ayuda si 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 a ver si me han peleado me han robado si si ahi siempre me ha pasado cosas ah si no 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 recuerdo yo a mamá, cuando me ganó todo, estaba todo en la sangre, ya me daría dinero, estaba caído ahí. No recuerdo que hay un muchacho que está haciendo algo y nada, es como un pacito aquí. Permiso. Está haciendo una, gente que está deportando, que está esperando para pisar, es más una cosa de, toma fotos de aquí de, no, no más, está regalando permisos. Pablo, ella se llama, ¿cómo se llama? Sí, Sandra. Mucho gusto, Sandra. Tengo la mano, estaba mojando. Ah, sí, tranquilo. Te estoy enseñando como a la gente que está deportada, que está esperando cuando irse y todo eso. Sandra. Ah. ¿Habla? Sí, sí. 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 Pablo, es que hoy es un día para regalar un, bueno, no es mucho, pero no puedo ayudar. Pero es, en verdad es que es mi trabajo para cuando preguntar si hay alguien. ¿A todos los deportados o qué? En verdad no puedo ayudarte a todos. Sí. No, 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 eso, no todos los deportados, te puedo decir. Sí. ¿Cómo te llamas de ti? Pablo. Pablo. Sí. ¿Y lo más estás tú solo o qué? Sí, estoy solo. En verdad estoy haciendo un recorrido en América, por tierra, en mi trabajo de arte, mirando el paisaje, como, no pienses de América, pero cuando hablo de América, estoy de América. ¿Y eso es de un accidente o...? Sí, yo hago un accidente, ¿no? ¿Mendelente o qué? No, por más hay gente que está esperando a ver que está, no, no, no a todos, ¿no? Oh, no entiendo. Hay gente deportada, ¿no? Sí, pues en verdad yo no sé... No, 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 no entiendo. No tengo tanta... No, no entiendo. Es como, si estás para allá y pienses que estás... Sí, sí. No, bueno, gracias amigo, te lo agradezco. No, yo agradezco a usted. Sí, gracias. Está bien. Está bien. Estos desastres, él es deportado, él es deportado, él es deportado, él es deportado. No, no un hogar, pero así sí, también, cuando pueda, se va a poder, se va a ser deportado. Pero ellos son deportados. Sí. Bueno, perdón, este... En verdad soy artista y estoy haciendo recorrido en América, en Noticias de América. Bueno. Y hoy es un día, el día para regalar un poquito. ¿Eres terrorista, pero yo? No. 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 A ver si es terrorista, pero le hago decir, no? De aquí, no? De aquí, sí, sí, sí. Hasta la forma de caja, el de aquí, no hay terrorista. Sí. Es de Brasil. Sí, sí. Los de aquí, 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 es contra California y el de aquí, los de aquí, los de aquí. Sí, sí. Bueno. ¿Y le está regalando por el Chile? Sí, en verdad, oye, estoy artista y trabajo de arte, no es sólo el dibujo, pero este, de platicar con la gente, de, bueno, de dividir algo, de cruzar. En verdad no puedo ayudar mucho, pero hoy es el día que para regalar solo un poquito, es como, bueno, no tengo mucho en verdad, pero es para cuando preguntar a mí, porque cuando va a llenar el papel, él en los documentos te pregunta si ayudó a alguien a cruzar, bueno, esto no se puede, no se puede ayudar tanto, pero para cuando me preguntar voy a hablar que no sé todavía. Entonces me gustaría que... Otros 10 bolas? Perdón, solo tengo este, es que... Para su etapa chula. Si, es que, bueno, sé que... Yo tengo una niña ahí que... Una niña que chupa. Si, vamos. Y pues yo solamente apurro de allí. Si, a ver, negra, ve, mamá. A ver, te van a dar dinero aquí, a ver con tu alcancía. Bueno, guarda. Bueno, sé cómo es machiquito. ¿Tú tienes billetes en Brasil? ¿Tú tienes billetes en Brasil? No, no tengo, en verdad. ¿O tú te ayuda el gobierno o...? No, en verdad, este es mi trabajo. ¿Puedo hacer mi trabajo? Este... Uy, pues este es mi trabajo. Tiene todo el trabajo así frío. Para irme... Para irme acomodando. Para irme acomodando. La verdad, este... Hoy es el día que... Para... Para... Para el regalo. No, pues está bien. Felicidades, señor. Y hubiera mucha gente así como tú. No, pues está bien, ¿no? Sí. No, pues a ver si lo traen más seguido, parece. Porque... Sí, bueno. No, está bien. Bueno. Anda haciendo nuevas como... Como un estudio. Mira, espérate. Guaya, está como hacerte el... Me lo juro. Nunca han ganado el vegano para agarrar un corte de mona que yo esté. Me caíste como... Como el miedo. Bueno, es eso. Te ayuda en cualquier cosa. Sí. Yo nunca he ganado el vegano, güey. Sí. Sí. Le estoy enseñando a la gente que está deportando. Sí. 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 Pero este es mi trabajo. No puedo... No puedo quitar mi responsabilidad. Sí. Gracias. Sí. Esos son para regalar. Sí. 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 a él las impotas y a hija se tuvieron que pedir, se la tuvieron que pedir porque fueron deportados ellos si es duro, me acuerdo como ellos tienen familia si no tienen hijos en el otro lado si se quedaron si tus hijos nacieron allá o acá? allá entonces ellos no pueden ser deportados no pero la mamá de ellos también también no tienen papeles si como ella no me puede visitar nada si no, no me traen los hijos si ya tengo 6 años que no los veo si hablo con ellos hablo con ellos cuando puedo para mi es duro porque yo estoy aquí solo si a veces frente un cuarto a veces no no si me duermo allá arriba si es una cosa siempre me trato de manejar de manejar de un modo al otro si 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 pero esta otra vez no? si porque esta tratando de ayudar a la gente esta mal para que ellos saben eso si por eso ahorita que caminamos allá le dijimos por allí no uno nunca sabe si son capaces de hacer ellos ah si y hay gente de todas partes de tu? de todo el mundo hay aquí de todo el mundo hay 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 como en todo lado yo digo como en todo lado hay gente pero aqui hay gente de la portada de todo lado ah si no se si usted se ha copado todavía con la policia aqui? no lo han parado? aqui no pero en otras partes si si aqui si nos paran si nos van a querer quitar dinero si si no 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 traigo mi credencial si no no traigo mi credencial si es una cosa que yo saque si Sí, porque si no luego no se hicieron, no tienes que sacarte prevencial para que no te llegue la policía. Sí, sí, sí. ¿Estuvo un movimiento viejo? Ah, ¿sí? ¿Estuvo un movimiento viejo? Sí. Mire, esta muchacha... Mire, él está regalando, disculpa, es un caso de que está ayudando a la gente deportada, alguien que está esperando a visitar. A ella la deportaron ya hace un año o algo así, pero ella está aquí conmigo, la deportaron. Sí. Él está haciendo... no reporten nada, pero... Ah, y usted sí le decía de regalar. Sí, es regalar un poquito, es como... Sí. Para cuando... cuando yo fue a Recruzar, mi pregunta, ¿te ayudará a alguien? No sé qué voy a responder, pero... 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 bueno, es lo que puedo. Sí. No tengo mucho... Pero es como... ¿Decuera? Es mi trabajo de arte, es este. Hoy es el día de... Ok. De regalar para que la gente tenga mucho... ¿Un poquito? Sí, un poquito. En verdad yo no soy... Soy solo... Solo alguien, no soy rico ni nada, por eso es lo que puedo. Gracias. Gracias. Bienvenido. Yo estaba conmigo... Y sí. Y ahí... Un poco de Santiago. Y la calle... No tengo cualquier. O sea, tengo una boda, también... No tengo ninguna boda. Sí. Y como allí donde yo estaba... Sí. Si Los otros días lo más se sale para comer Si Pero como lo mire ¿Estoy bien? Si Estoy bien, ¿no? Nada, nada menos, nada más Si Si ¿Por qué los, por qué los estoy, me estoy picando en los billetes? Están Están como Mira, se puede leer Bueno, yo no sé mucho inglés Pero Bueno, todos los billetes Que uso Tiene este sello Bueno, burros para re Bueno, ¿se puede comprender esto? Las palabras de ellos Sí Ah Hoy, si No hay 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 Bueno, ¿qué edes con este? Es como Es para Es para Es para hablar de De lo que pasa Aquí Oh, ok Ok Bueno, de todas Ok ¿Y cuándo ¿Cuándo planea irse para meditar el interés? Hoy ¿A qué hora? A Como A las 3 A las 5 3 de las 5 A las 6 A las 5 Sí A las 10 Vamos a seguir Puede ir a las 6 A las 10 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 ¿Quiere irse para el lado de... Para que le quede más cerca del autobús? No, donde... Donde... Donde quiera Donde... Donde hay la gente Ok Ok Y de ahí voy a... A San Felipe y después... ¿Va a ir a San Felipe? Sí Y de San Felipe voy a caminar... Al sur Y ahí voy a caminar Bueno, voy a caminar Desde ahí Algo bien Algo... Bien caminada Sí ¿Qué conoces de ahí esta parte? Cerca de San Felipe No No... 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 No por vista Pero... Por libros Sí Sí ¿Sabes si el deserto ahí esta muy duro o no? Dicen que sí Sí Dicen que tan cierto será Sí No entiendo Sí Sí No entiendo Y además me faltan... Me dio 5 dólares Me faltan... Nueve dólares para... ¿para cómo se dice? agarró un guardia le estoy enseñando, él es de Brasil le estoy enseñando a la gente cómo está el paraíso aquí él le toma fotos, es un hombre de portales que está haciendo esto ¿ustedes en la sección? no, mira así como hay mucha gente aquí ¿a mi padre? no, no si me olvides el gran YouTube el 914 y el 72 ¿tú lo dices? es una de allá aquí es una... sí, de todo es una de allá por eso por eso por eso por eso por eso ando es una de allá por eso por eso es una de allá por eso es una de allá por eso es una de allá gracias es para sacar fotografías de todo del paisaje protege el paisaje o algo sí si gracias gracias si ya yo tengo para responder aquí hay mucha gente como uno si luego quiero sacar piso para más 10 claro luego podemos pero uno uno si lo trae ¿me entiendes? si uno lo trae y no quiere irse a la cárcel ok toma con tanto no mucho pero déjame con algo para comer como ahorita le estoy diciendo le estaba diciendo que ya no dame falta 9 dólares para agarrar mi cuarto para hoy en la noche ¿verdad? sí eso en veces ha pasado de que ya me lo traigo el dinero para el cuarto si llegan estos se sacan y les digo que te si no me dejes que te déjame para un tacho si te puedes regalar los 9 dólares los bueno ay gracias bueno como hoy es el día del regreso 1 2 3 4 y ahí y y y y y que y que que sea bueno para que No, Dios, bueno, perdón, no puedo ayudar más, bueno, en este momento es lo que tengo, de verdad, de verdad que te quedes bien, bueno. No es todos los días, yo no sé, me conozco a alguien, una persona así, me entiendo. Este muchacho en la vida de ruedas, es deportado, lo machucaron, es amigo mío, él, él es amigo mío. Sí, gracias. ¡Galín! ¡Ey! Él es mi amigo, buena gente, buena gente. Sí. ¡Ey, ey! Sí. ¡Oye! ¡Ey! ¡Oye! Ya, Dios, pensé que era la gracia. Sí. ¡Oye! ¡Oye! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! este muchacho es como respetero a la gente que está cortada y que está esperando o para su país pues la verdad es que esto es arte es mi trabajo de arte y hoy es el día para regalar un poquito no mucho es como solo por eso y bueno bueno es mi amigo lo atropellaron bueno esto gracias 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 te quiere bien muchas gracias ahorita te ve allí además le voy a enseñar para como para donde vamos a ver ahorita te suelen detrás de la policía mucho si aquí la gente lo ponía puesta si ya nos vio que yo lo ponía aquí Sí, 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 sí. Sí, sí. La otra, en el otro lugar, en el otro lado del borde. Sí. Ese les dices, venga. Para encontrar a la gente siempre caminando por ahí. Sí. ¿Y usted se queda en los hoteles o en qué? No, en verdad estaba siempre, casi siempre en la casa de amigos o donde puedo. Bueno, a veces en los hoteles económicos, pero en Tijuana me quedé con un amigo. Ahí. Sí. Sí. Entonces, bueno siempre encuentro amigos. Sí, 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 sí. Pues mire, yo hoy ya con esto pues ya agarre pa'l cuarto, ahorita voy a ir a recalos. Sí. 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 Y si no se va pa' Menzali hoy, si quiere, yo le ofrezco este lugar, ¿no? Muchas gracias. Yo le ofrezco para que ya pueda donde dormir, ¿no? Sí. No tengo nada, no hay más oficina, pero lo que ha hecho por mil veces. Sí. Por mucha gente acá. Sí. Y estoy agradecido, ¿no? ¿También? 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 Sí, ya, ya. ¿También? 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 No, acá está ayudando con toda la gente. Sí, sí. ¿También? T'espués hablando, ¿eh? C'estás a ver, no lo puedovertir. abgesa. Sí. es muy buen amigo cuando yo llegué aquí a Tijuana yo estaba en el barco si ¿él es de aquí? no ¿él es de Mexicali? ah si ¿él es de Mexicali? pero todo tu familia está en Estados Unidos oye ¿el Mexicali? ¿el es de Mexicali? ¿el es de Mexicali? ¿el es de Mexicali? si es lo que le estoy diciendo pero es de Mexicali pero tu familia está llegando a casa conmigo ¿el es de Mexicali? ¿el es de Mexicali? ¿el es de Mexicali? bueno no sé es que de ahí voy para San Felipe ¿el es de San Felipe? bueno es de San Felipe voy caminando ¿y ya como? ¿el es de Mexicali? bueno comí una cosita hoy más temprano ¿dónde? comí un ¿es hambre? ya no 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 estoy bien ¿seguro? si seguro ¿es una cosita? ¿cara? ... ¿es una cosita? ¿es la cosita? ¿es la cosita? ¿está? si ah bueno ellos están juntos si todavía ya ya Para que no descarguen mucho, ahí donde pasamos solita, necesitan mucha gente deportada. Este es otro amigo deportado. Este es otro amigo. Este es otro amigo. Este es otro amigo. Este es otro amigo. ¡Dale! Este es otro amigo. Este es otro amigo. Este es otro amigo. Bueno, lo que puedo regarrar, es como para cuando me preguntar. Este es otro amigo. 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 Este es otro amigo.